Hola, soy Ivette Melavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer garbanzos con jamón frito. Lo que vamos a utilizar es una taza de arroz ya preparado. Ya sabemos cómo hacer el arroz. No le pongas mucho condimento así blanco normal con cebolla y sal y lo que le pongas, porque aquí el ingrediente principal va a ser precisamente los garbanzos con el jamón. Va a ser nada más hervirlo sobre una cama de arroz. Aquí tengo ya la cama de arroz. Necesitamos 400 gramos de garbanzo ya cocido, 200 gramos de cebolla finamente picada, un poco de paprika, paprika es el pimentón dulce en polvo. Lo puedes conseguir en cualquier súper. Una hoja de laurel, 150 mililitros de puré de tomate. Ya sabemos hacer el puré de tomate. Ahora voy a usar una de lata, que este me parece que es bastante bueno, también lo conseguimos en el súper. Y si no, bueno, también está la opción de hacerlo nosotros. 50 mililitros de aceite de oliva, esto es para freír. Un diente de ajo muy, muy bien picado. Una taza de caldo de pollo y 100 gramos de jamón. El jamón ya lo tenemos picado. Y sal y pimienta, eso es al gusto. Lo primero que vamos a hacer en un sartén, ahorita ya estoy calentando este sartén, le voy a bajar un poquito y ponerle el aceite. Son 50 mililitros. Y cuando esté caliente el aceite, vamos a agregar primero la cebolla, los 200 gramos de cebolla finamente picados. Ya sabes, como siempre la recomendación es freír la cebolla hasta que esté acitronada. Esto es cuando esté transparente y blandita. Vamos a agregar el ajo, el diente de ajo finamente picado. El jamón. Es en este momento cuando vamos a salpimentar. Agregamos la pizca de paprika. Y el puré de tomate. Ahora agregamos los garbanzos. Recuerda que están previamente cocidos. Y agregamos el caldo de pollo. Ya que se consumió el líquido, apagamos y se sirve sobre la cama de arroz. Tenemos un delicioso arroz con garbanzos fritos con jamón. Una manera más de preparar el arroz. Soy Yvette Benavides y este fue un consejo más de Cocina Práctica Natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!